Vecinas y vecinos de este gran condominio que se llama Venezuela, queremos darles la bienvenida, agradecerles que nos acompañen en este nuevo encuentro con micondominio.com aquí en la señal de Globovisión. Varios son los temas recurrentes que aparecen frecuentemente en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena desde el portal www.micondominio.com. Es un gasto común cuando uno compra una cisterna de aguas, podemos tomar decisiones, podemos elegir una junta de condominio en tiempos de pandemia sin hacer una asamblea. ¿Cómo podemos participar los vecinos por vías diferentes a la presencial? De eso vamos a conversar con la doctora Yelitze Cortés. Diría de Yelitze que además de conocer el marco jurídico del derecho condominial, acostumbra acompañar sus criterios de mucho sentido común. Por eso hoy la tenemos como invitada. Yelitze Cortés, nuestra invitada de hoy. Qué gusto que compartas con nosotros, Yelitze. El gusto es mío. Gracias. Agradecidísimos en el equipo de micondominio.com por la manera tan generosa que compartes tu conocimiento con el público en general. Yelitze, tomar decisiones en tiempos de pandemia y cuarentena, era algo que ya se venía haciendo en los condominios residenciales o además, o a lo mejor en algún condominio en donde había alguien un poquito más tecnológico, un abogado de avanzada. Pero ¿cómo están haciendo las comunidades para elegir una nueva junta de condominio, para tomar una decisión sobre un pozo o simplemente rescindir el contrato de una empresa administradora sin hacer asambleas presenciales? Sin hacer asambleas. Bueno, a medidas especiales, tenemos respuestas especiales también y medidas extraordinarias. El legislador prevé en el artículo 23 el formato de la carta consulta. Es algo como acabas de decir, es poco conocido en las comunidades y les tienen cierto temor al uso de la carta consulta, pero es uno de los mecanismos que establece la ley. De hecho, viene primero la carta consulta y luego viene la asamblea. Entonces, lo tienes actualmente por efectos de la pandemia en dos formatos. El puerta a puerta y tienes el formato electrónico también. ¿Qué es una carta consulta? Es una forma de tomar decisiones en condominio. Lo único es que lo hacemos a través del formato escrito. Pero recuerda que el formato escrito no es solo el físico, es también electrónico. Un correo electrónico es una carta consulta por la vía electrónica. Entonces, lo puedes hacer también por esa vía. Cumple las mismas funciones, tiene la misma fuerza jurídica y es oponible a todos los copropietarios y participa a toda la comunidad. Es uno de los mecanismos que inclusive fomenta más la participación porque no es un acto único, no es hoy. Tengo ocho días para contestar desde la comodidad de mi hogar, de mi oficina, estando fuera. Inclusive puedo ejercer mi derecho a tomar decisión en mi condominio a través del formato de la carta consulta. ¿Cuáles son los pasos previos, Yelitze, a la realización de la carta consulta? ¿Cómo sé yo que es a ese correo electrónico que envié el formulario quien me va a responder es efectivamente el copropietario a quien está destinada esa consulta? En la comunidad ya debemos tener el levantamiento de una base de datos electrónica. Ya todos sabemos cuál es el correo electrónico con el cual yo me comunico, tanto con mi junta de condominio como con mi administrador. Entonces ya yo tengo esa información. Sin embargo, yo ahorita... Si no la tenemos, hay que proceder a hacerlo. Yo estoy recomendando levantar la data electrónica, enviar un correo previo a la comunidad de copropietarios y decirle, mira, estamos iniciando este proceso, vamos a actualizar los correos electrónicos, el cual va a fungir de medio de comunicación válido entre las partes y ahí se invita a toda la comunidad para que actualice cuál es el correo electrónico por el cual nosotros vamos a mantener ese medio de comunicación. Yelitze, por mi edad no estoy interesado en tener un computador ni en tener un correo electrónico. Mi computador hubo una sobrecarga de energía eléctrica y lo perdí. No puedo participar vía correo electrónico. ¿Cómo se ajusta una junta de condominios si hay un 5, un 10% de copropietarios que no tienen el correo? Aquí hay cabida para todas las partes. El que maneja forma electrónica y el que maneja el modo tradicional. De hecho, debemos saber que en el edificio tenemos personas mayores que ni siquiera tienen acceso a un computador. Entonces, tenemos ese formato mixto. Es decir, vamos a llamar al proceso a todos y vamos a integrar a todos los copropietarios para que participen en igualdad de condiciones y combinamos la parte electrónica con la parte física. fijo mi carta consulta en un lugar de áreas comunes para que todos estén en conocimiento de ese proceso y entrego un formato puerta por puerta a cada copropietario para que el que no tenga ese conocimiento, esa habilidad o simplemente no tenga una computadora o no tenga internet porque tenemos problemas de conectividad. Entonces, yo te recibo tu carta consulta en formato escrito. Combino ambas cosas. Hay una información que va a ser muy útil para continuar conversando con Yelidze Cortés y es un dato que nos llega desde Panamá. En Panamá recientemente se pusieron de acuerdo los gremios, los diferentes gremios de administración de condominios, los profesionales del derecho, las fuerzas políticas representadas en su congreso e hicieron una reforma de la ley de propiedad horizontal de ese país para poder realizar las asambleas virtuales y las cartas consultas también de manera electrónica. Eso no es necesario en Venezuela. Debería hacerse. Vamos a continuar conversando con Yelidze Corsés. Antes de ir al corte, Yelidze, ¿es necesaria una reforma en Venezuela? ¿Debemos seguir los pasos de Panamá? No es necesario porque allá Venezuela tiene legislación en materia informática. Tienes la ley sobre mensaje de datos y firmas electrónicas que te permite hacer uso del medio de correo electrónica para poder ejercer tu derecho al voto. Entonces, lo que pasa es que la gente no conoce nuestra legislación en materia informática, no la usa, es una norma que no es nueva, es del 2001 y lo que estamos haciendo nosotros los abogados y tú, el equipo de micondominio.com, todos los compañeros que manejamos esta área difundiendo esta parte de lo que es el manejo de esos usos, de esos mecanismos electrónicos para que tú puedas tomar decisiones en tu comunidad. A mi juicio no hace falta ninguna reforma. De hecho, la puedes hacer actualmente y no está reformada la ley propia horizontal. Esa es la voz de los expertos aquí en micondominio.com. Sigan con nosotros que al regreso vamos a preguntarle a Yelidze si cuando se compre una cisterna para abastecernos de agua debemos pagar todos, incluso los que no están residenciados en Venezuela. Los casos de convivencia en condominio más frecuentes de hace dos años ya no lo son ahora. Ahora con la pandemia y la cuarentena tenemos nuevas situaciones. A lo mejor Yelidze, hoy había una remodelación en un apartamento y como yo salía de mi casa a las 8 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde, no me daba cuenta que la remodelación estaba ocurriendo, ni mis hijos tampoco, pero ahora estamos concentrados en el hogar. Yo estoy en el teletrabajo, mis hijos están en clase y la remodelación o el muchacho que es del sistema de orquesta y que ensaya batería o ensaya piano durante 3 horas al día, antes no eran un asunto. Los ruidos molestos o las remodelaciones. Tú has atendido varios casos de esta naturaleza. Cuéntanos, ¿qué debe hacer un condominio? Muchísimos, de hecho hoy atendí uno, porque es el día a día, es el día a día. Hay que ajustar, hay que adecuar normas porque lo que era normal hace unos 6, 7, 8 meses atrás, ahorita no lo es. Hay medidas que debemos tomar en el condominio para respetar el derecho de ese propietario que está haciendo remodelaciones, por ejemplo en el caso de las remodelaciones y de los propietarios que están allí en el edificio, los niños que están estudiando y la gente que está ahorita en actividades de teletrabajo. Entonces, la comunidad de copropietarios debe revisar diversos cuerpos jurídicos para ver qué es lo que establecimos con respecto a lo que son normas de remodelaciones. Y esas que tenemos que no valen ahorita porque tenemos una situación de contingencia que amerita ajustar normas, lo vamos a hacer a través de un reglamento interno que vamos a ejecutar para normar ese tipo de situaciones en condominio. ¿Esos reglamentos, Yelitze, es necesario esperar a una asamblea presencial para hacerlo o podemos apelar a la recomendación que nos haces de la carta de consulta? Sí, a través de la carta de consulta. Lo haces por mayoría. Hay que tener en consideración que inclusive para tú poder reformar un reglamento necesitas el voto de la mayoría, 50 más 1, no necesitas la rigurosa regla de la unanimidad que sí la tenemos para el documento del condominio. Pero recuerda que de acuerdo al artículo 26 de la ley propia horizontal, el documento, el reglamento, perdón, es el que establece esas normas de convivencia para mejorar la armonía comunitaria. Pero es un documento diferente, es una normativa diferente a la prevista en el documento del condominio. O sea, la podemos reformar. Exactamente, la reformamos. Yelitze, esa es la vía reglamentaria. Ahora, cuando el reglamento es incumplido por un copropietario, ¿a dónde puede acudir una comunidad cuando tiene un problema de ruidos molestos o de alguien que no está respetando en el momento de hacer una remodelación? La primera vía es tocarle la puerta al vecino. O sea, es mi primera recomendación siempre. Conversar. Vamos a conversar, vamos a tratar de lograr acuerdos. Y si ya luego yo conversar con el vecino, pues hace caso omiso de mi solicitud y causa una perturbación a la tranquilidad, pues yo me voy directo ante justicia municipal. En muchas alcaldías tenemos servicio de asistencia jurídica, donde abrimos un pequeño procedimiento conciliatorio. Solicito también la intervención por parte de la Junta de Condominio, porque recuerda, Lías, que de repente un ruido te puede causar solo daño a ti. Pero cuando está involucrada la comunidad completa, debemos activarnos todos. Vamos ante justicia de paz también. Lamentándolo muchísimo, no tenemos juez de paz en diversos sitios de nuestro país, pero tenemos justicia municipal. Esa es la primera vía donde nosotros vamos a ir para que nos abran un procedimiento. Si luego de ir allí tampoco obtenemos respuestas favorables, pues yo me voy a la Fiscalía Municipal. Esta figura que existe desde el año 2017, que es un recurso muy importante para nosotros en la comunidad, porque ahí está la autoridad, ahí está la intervención de un tercero investido de autoridad. Es bueno saber, Lías, que la perturbación a la tranquilidad pública no solo está prevista en el artículo 3 de la ley de propiedad horizontal, lo tienes también en el Código Penal. Y están todas las ordenanzas de convivencia ciudadana en el país, que son similares, está allí. Exactamente, que te establece sanciones. El propietario que subestime o minimice las multas que establecen. Pues bueno, es que son pocas multas, entonces bueno, la unidad tributaria, eso es nada. Tienes trabajo comunitario. Tienes inclusive un procedimiento a través de fiscalía, donde se establece, inclusive, por desacato de la autoridad, te puede tener una medida de arresto. Porque si llega, por ejemplo, los órganos de policía, que también es una de las vías a las cuales tú puedes acudir cuando ves que está haciendo caso omiso el vecino, tú acudes al órgano de policía. Si tampoco hace caso a los órganos de policía, tienes ahí desacato a la autoridad. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, pero la comunidad definitivamente se tiene que activar y tiene que hacer valer los derechos. Yelitza, así como en estos tiempos, pues los ruidos molestos o las remodelaciones son un asunto del día en los condominios. De un tiempo para acá, con la problemática que tenemos del servicio de agua en Venezuela, muchos condominios regular recurrentemente o de manera eventual tenemos que recorrir a la compra de agua en una cisterna. La pregunta es, ¿ese es un gasto común? ¿Debemos pagarlos todos los copropietarios? ¿Se cancela por apartamento o por alícuota? Es un gasto común, porque está establecido en el artículo 11 de la ley de propiedad horizontal. Todo aquel servicio que tú contrates y que sirva para el mantenimiento de las cosas comunes es un gasto común. Viene por ley de obligatorio cumplimiento para todos. No necesito someterlo a la consideración de la comunidad de copropietarios. Entonces, lo pagamos entre todos los propietarios por alícuota, no por partes iguales, porque debes respetar la norma contenida en el artículo 7 de la ley de propiedad horizontal. Distribuyes el gasto por alícuota. Cuando llega el camión cisterna, entra por las tuberías internas, lo colocas en el tanque. De hecho, en la ley de propiedad horizontal te establece que los tanques y las cisternas son cosas comunes. Entonces, definitivamente lo tienes que cargar al gasto común. La limpieza del edificio, el apartamento de la conserje, que se van a botar de agua también. Limpiar los pasillos, regar las matas, limpiar el sitio donde están los vigilantes, lavar los estacionamientos, para eso tú utilizas el agua. Ha tenido una consulta en estos días, Yelitze, que decía, la vecina, pero es que yo estoy residenciada en Madrid, yo no estoy consumiendo agua. Le decía, sí, tampoco estás usando el ascensor, ni el estacionamiento, ni el portón eléctrico. Entonces, te vas a eximir de pagar porque tú tomaste la decisión de estar radicado en otro lugar. Pero ese mismo propietario tiene derecho a votar así esté en Madrid. Sí, claro. Así esté fuera. Y más por el sistema que tú propusiste. Tenemos deberes y tenemos derechos. Nuestra legislación no tiene forma de yo poder eliminarle algún tipo de gasto a algún propietario porque no lo use. Bueno, tal cosa lo pudiera decir el propietario de planta baja que no usa el ascensor. O lo pudiera decir el propietario que no está de acuerdo en remodelar o en mejorar el parque infantil porque no tiene niños. No hay forma de tú excluirlo. Tú tienes deberes y tienes obligaciones y no hay forma de tú excluir ese tipo de gasto. El mundo de los condominios, el mundo de la convivencia en propiedad horizontal, sea en casas, en apartamentos, es tan complejo que no es cosa solamente de la perspectiva jurídica y de los abogados, Yelitze. Por eso es que yo valoro tanto tu sentido común porque va más allá de los instrumentos jurídicos. Es que necesariamente lo debes aplicar. Sí. Estuvimos entonces con Yelitze Cortés aquí en micondominio.com. Sigan con nosotros que nos queda todavía un bloque. Nuestro dato de esta semana es recomendarles el artículo 18 de la Ley de Propiedad Horizontal. ¿Qué hay allí para nosotros? Nada menos y nada más que la definición, las competencias, las atribuciones de la Junta de Condominio. Dice aquí claramente que tienen que ser mínimo tres principales y tres suplentes y que tenemos que ser copropietarios. ¿Por qué mínimo? Porque a lo mejor usted vive en un conjunto residencial de mayores dimensiones y puede tener una junta con cinco principales y cinco suplentes. Nuestra recomendación es que esos tres principales sean el presidente, el secretario y el tesorero y que los tres suplentes sean el vicepresidente, el vicesecretario y el vicetesorero. Y cuando usted vaya a elegir, sepa que está votando para que tal persona supla a otra en ese mismo caso. Ese es nuestro dato legal de hoy y seguimos en el estudio con Yelitze Cortés. Yelitze, has dicho que, fundamentada en el artículo 23, en el artículo 24, en la ley de firmas electrónicas, podemos hacer asambleas, podemos hacer consultas utilizando los mecanismos virtuales. Pero nos llegan casos. ¿Me convocaron una asamblea vía el grupo de WhatsApp o tomamos una decisión vía WhatsApp? Cuéntanos. El WhatsApp es un mecanismo de mensajería instantánea. No lo podemos utilizar, nosotros no podemos suprimir los requisitos establecidos en la ley de propiedad horizontal porque, bueno, porque eso es virtual. No, la inmediatez de la mensajería instantánea es para otra cosa. Usted tiene que convocar digitalmente, lo puedes hacer, tú puedes hacer tu convocatoria en prensa con tres días por lo menos de anticipación al día que se va a celebrar tu asamblea. Y tú debes, la puedes hacer no en forma física, sino a través de la publicación digital. Eso es perfectamente válido. Pero tú no puedes dejar de cumplir con los requisitos que se establece la ley de propiedad horizontal por la inmediatez o por el apuro o por la facilidad o por la comodidad que nos brinda el grupo de WhatsApp. Porque esa decisión es impugnable. Yelid, ¿se recomendaría que uno de los neorreglamentos, o sea, una de las cosas que ahora deberíamos reglamentar es el uso del grupo de WhatsApp en el condominio, así como antes reglamentábamos el uso de la piscina o de la sala de festejo o la tenencia de mascotas? Sí, perfectamente válido. Estableces ahí inclusive cuáles van a ser las normas, reglas y uso debido del grupo de WhatsApp. Perfectamente. Es un medio de comunicación interno, es un chat comunitario que puede servir para muchas cosas. Si tú lo sabes, reglamentar y lo puedes utilizar de una manera adecuada y correcta. Sí lo puedes hacer, perfectamente. Recientemente en el área metropolitana de Caracas, concretamente en el municipio de Latillo, una comunidad vivió una experiencia sumamente interesante poniendo en práctica las recomendaciones que hemos venido dando para que la comunidad de propietarios se exprese a distancia, se exprese utilizando estos métodos telemáticos. Esa comunidad desea que mantengamos su nombre en reserva, la conocemos plenamente, tanto Yelitse como yo, y vamos a escuchar un testimonio para que tengamos un ejemplo de cómo puede hacerse, cómo la comunidad de propietarios se puede expresar sin hacer asambleas presenciales. Abelía, te puedo contar nuestra experiencia ante la renuncia tanto de la Junta de Condominio como de la Administradora en tiempo de pandemia. Procedimos de inmediato a organizarnos y a buscar asesoría de un experto condominial para estar dentro del marco de la Ley de Propiedad Horizontal. Se instaló un comité electoral para organizar tanto la elección de la nueva Junta de Condominio como la de la Administradora, contando con un apoyo del 43% de la cuota del condominio. Para este primer paso, se abrió un lapso de ocho días para la postulación a miembros de Junta de Condominio y propuestas de Administradoras, motivando activamente a la comunidad. Nuestros asesores de condominiales redactaron la consulta escrita, la cual fue enviada a cada uno de los correos electrónicos de los copropietarios y dando la debida publicidad de la misma, en las instalaciones del edificio, en los pisos, en todas las partes visibles y áreas comunes de la residencia. Las resultas fueron enviadas a un correo electrónico con la debida firma del copropietario acreditado en la data del condominio. El resultado fue la elección exitosa, tanto de la Junta de Condominio como la de la Administradora. Paso a paso, mejor imposible esta explicación. Si un copropietario no está de acuerdo, ¿puede impugnar esta decisión, esta consulta a la comunidad de propietarios? Sí, pero no basta decir impugno. Tienes que ir al procedimiento judicial a través de una demanda de nulidad de asambleas o de acuerdos logrados a través de carta de consulta. Está establecido en el artículo 25 de la Ley Propiedad Horizontal. Además hay un lapso. Tienes 30 días, no puedes agarrar y ir a impugnar una decisión que tomaron hace 3 meses atrás. O sea, debes ser dirigente. Yelitz, el testimonio de la vecina hacía énfasis en la redacción, el acompañamiento que el profesional del derecho les dio en la redacción de la pregunta, de la carta de consulta. Un consejo, antes de despedirnos, para redactar las preguntas de las cartas de consulta en los condominios. Las preguntas deben ser específicas, no deben tener lugar a dudas ni hacer caer en error al copropietario. Debe ser manejada muy bien para que tú puedas someter de una manera clara la pregunta a la comunidad y que no haya dudas, no haya error al momento de emitir tu manifestación de voluntad o tu voto. Agradecido, Yelitz, agradecido por tu presencia aquí hoy. La semana que viene vamos a hablar de una figura fundamental en los condominios, la trabajadora residencial, la conserje, como usted prefiera llamarla. Vamos a conocer sus derechos, los derechos laborales, qué tipo de relación debe haber entre el condominio y la conserje, y cómo retener y cómo elevar la calidad del servicio que nos prestan nuestras conserjes. Y también vamos a hablar de cómo hacer un proceso electoral en una junta de condominios. Sí, señor. Hasta la próxima semana. Los esperamos aquí en Globovisión.